Paso de Arrascaita Aquí lo ven a Quique Triverio, pero Arrascaita estapa por allí con él Lo ven a Juchino Tres cabezas Tisten Zodilla, cambio de frente, aquí está Herrera nomás Libre Herrera Sacrifico el arco Una buena jugada Bien armada desde atrás Sobre la espalda de Mamana Va Triverio, llega tarde Armani Penal Según el árbitro lo mueve de atrás Está bien Triverio Hay penal para Distronguez Sí, sí, está interpretando bien el partido Se está tirando atrás, es el pivote Se busca Se va el penal, Cristerio Gol de Triverio, gol Gol El Distronguez Lo hizo Enrique Triverio Señoras y señores Distronguez Uno River Cero Triverio lo hizo Cuando River prácticamente estaba bastante asentado en el partido No sufría las consecuencias ni del rival ni de la altura Triverio Beltrán La aguanta Beltrán vino para Solari La pelota lo pasa Sale Vizcarra Muy buena la gambeta de Paradella Jugando de De 7-8 Tocando la pelota para Urcino Urcino para Ortega Y está Triverio Gol 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 El Distronguez lo hizo otra vez Triverio 34 y medio 2-0 Distronguez Que buena intervención sin tocar la pelota de Ortega Ya tenía La jugada dibujada Ya sabía que estaba atrás Y a ver si aprovecha Beltrán El toque va para Solari Que rápido Esa rascaita Será tiro de esquina Y estaba habilitado Solari Había quedado un defensor enganchado Vecino Amagó Atención para Vecino Vizcarra Se queda con ese balón El árbitro que va a molestar Seguramente Una buena gambeta La pisa La esconde Lo encuentra para Atención Va al centro Va para Beltrán Ahí está Solari Que no sé cuál es la posición Allí Sí, offside Me pareció por eso Solari me pareció adelantado Tiro libre señores Este Chura Lo van a dejar patear Chura Armani Señoras y señores Salva el arco de River Otro de los buenos valores Que tiene el partido es Ortega Chura Ortega Pero Ortega La orden del juez El segundo tiempo en marcha Esto va Solari Va a buen centro Atrás Ahí está Lo tiene para Vecino Quiso colocar la pelota Señoras y señores Como el descuento River No llegó bien pisado Para Vecino No se pudo coordinar bien Para rematar Ahí le cambia el ritmo Le hace un segundo Ortega Acariciando esa pelota El desvío Y está Castillo Gol Gol El distrongues Lo hizo Castillo Tres minutos Segundo tiempo Señoras y señores El abrazo al uruguayo La definición de Gonzalo Castillo Tres cero distrongues Ahora ha sido un gol Casi del vestuario Muy pesado Va a venir el centro Se pone por delante Y señores Mimo duelo Con Pablo Díaz La tiene Triberio Mal pase Del goleador de la noche Y es muy bueno Como dijo la torre Por lo menos su signo Un motor Ese número 8 Ahí está El arco Le dio Triberio Ahí sale Desde el arco De un lateral No se va La rescata Lo va para él Le erraron Ahí está Tiene el descuento Tapó el arquero Vizcarra Señoras y señores Gran figura el arquero Vizcarra atajado Mucho 4-5 De gol Sí Billy Vizcarra No la pudo acomodar Solari al segundo palo Ni prefirió todavía Simón Prefiere con Beltrán Falta Adentro 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 Tiro libre Para River Cuantas dudas Penal Penal señores Te iba a decir Penal para River Ha marcado el árbitro Por eso preguntaba Veremos adentro Afuera Penal para River Se la marcó La orden de juez Se adelanta Beltrán Ahí va Gol De River Lo hizo Beltrán Descuenta 20 y medio 3-1 Distrongues El arquero El arquero se quedó En el centro del arco Como suponiendo que Iba a pegar fuerte Ahí vemos Cuando quiere estirar el brazo La Joteador Está Isnaldo Isnaldo Armani Que tapa Ursino Corner Denso Díaz Tiro de esquina Para Distrongues Esta fue muy buena Armani Porque fue un Teledirigido Brazo Metiendo el centro Pinchado Va buscando Borja Vizcarra Se queda con esa pelota Hay un Hay un muy buen contagio En River Hay jugadores que Que generan Con su presencia Así la tiene Noche Fernández Buen centro Señoras y señores Se la perdió Rondón Abajo del arco Se la perdió Rondón Insiste Rira A River va Ahí está tomando La pelota Simón